El único que puede cambiar al hombre, escúcheme, el único que puede cambiar al hombre no es la lotería, no es una visa americana, no es una residencia, el único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, el único que puede cambiar al hombre, no hay nadie más que pueda cambiarlo, no hay seguro de vida. Muchas personas dicen voy a mandar a mi hijo a estudiar a la universidad, que vayan a Harvard, vayan a diferentes universidades para que mi hijo. Y usted no sabía que los índices de suicidio y los problemas de alcohol más grandes que tiene el mundo están entre los profesionales, los médicos, los abogados, los políticos. Es la mayoría de la gente que se suicida, ¿por qué? Porque la educación ha probado que no es la respuesta a la necesidad del hombre. El pastor está en contra de la educación, no estoy en contra de la educación. Por eso fui a la universidad, me gradué, hice mi educación, no porque quería cambiar mi vida, sino porque quería un bienestar, quería vivir mejor, quería ser mejor. Y sí, el estudio nos va a dar acceso a un poder adquisitivo mayor y podamos vivir mejor, pero no nos va a hacer felices. Por esa razón, quiero que usted sepa que la mejor inversión de su vida o la de su familia o la de sus hijos no es el dinero, no es la colegiatura, no es una casa, no es un carro, no es una cuenta de banco, ni una chequera, sino que es tener a Dios en su corazón. Por eso, estaba conversando con un pastor amigo mío que me decía, Martín, estaban hablando de dos señores que uno había estudiado en la misma escuela con las mismas personas, la misma maestra, y tenía una condena de 25 años de cárcel, un compañero de clase, de la misma clase, de la misma maestra, llegó a ser presidente de ese país. ¿Cómo pueden ser dos personas con las mismas oportunidades, con la misma capacidad? ¿Por qué no fue el mismo destino? ¿Por qué uno terminó en la cárcel y otro pudo triunfar? Muy sencillo, por las decisiones que tomaron en su vida. El tener a Cristo lo ayuda a poner su vida al norte, arriba, buscando las cosas de arriba, dice la Biblia, que son para siempre, no son temporales. La gente del mundo se alegra con las cosas temporales, se alegra con cositas, son como los monitos, todo lo que brilla los alegra. Una fiestita, una cosita, cualquier cosita nos alegra, pero eso no es el propósito. El hombre vino a cambiar su destino, a ser diferente, a vivir una vida de paz, de tranquilidad, una vida de bendición. Y esa vida viene a través de la paz con uno mismo. La gente busca la felicidad y se casan y dicen, cuando yo me case voy a ser feliz. Pero yo le digo que los matrimonios no hacen feliz a nadie. El matrimonio es el lugar donde dos personas felices comparten su felicidad. Y entonces brota un jardín de alegría. Pero cuando uno de los dos dice voy para que me hagan feliz, eso es un desierto lo que queda. Mata todo lo que hay, lo que saca son espinos, espinos y escrajos, porque no hay un equilibrio. El agua no corre, la felicidad no corre, está estancada porque falta la felicidad en medio de nosotros. El único que puede hacer feliz al hombre no es un puñado de dólares, no es un puñado de, qué sé yo, de posesiones. El único que hace feliz al hombre es Dios, Dios. Tal vez usted nunca alcance a comprar una propiedad, nunca tenga un edificio de cinco o seis pisos, ni un campo con veinte mil vacas. Pero la Biblia dice que donde yo voy es a preparar morada, a preparar lugar para vosotros. Para donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Cuánto le da un aplauso? Qué lindo, ponme el versículo por favor. Y tengo un pequeño video, ya que este es el último servicio del año de la misión. La Asamblea de Dios tiene un trabajo muy lindo y un video muy bonito. Le voy a pedir por favor a Robin, apágame la luz de aquí adelante. No vaya que alguien se me asuste y salga corriendo. Ponme ese video por favor. Ahí está. ¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Súbele un poquito el volumen. Seguramente has escuchado acerca de apoyar a la... Las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir. Entonces, ¿por qué debo apoyar a las misiones o a los misioneros? Si tú no eres misionero y no puedes ir a otro país o a una región necesitada, puedes tener la oportunidad de ser parte de las misiones y contribuir de otra forma. Cuatro formas en las que podemos involucrarnos en las misiones. La primera, orando por los misioneros, especialmente a los que conocemos, ya sea de nuestra iglesia o algún amigo. Segundo, ofrendando a los misioneros una cantidad económica de dinero. Tercero, interesándonos en sus cartas de noticias, las cuales ellos envían. Cuarto, acompañándolos en misiones a corto plazo para estar en la obra misionera. Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El texto que tengo para hoy, ahí está, por favor. El apóstol Pablo nos dice, y el profeta Isaías nos habla de dos cosas muy importantes. Tal vez lo que yo diga aquí suene un poquito, un poquito lacónico, o un poquito difícil de entender, pero es difícil, hermano, la vida en los países que nuestros hermanos predican. No solo en los países musulmanes, como el caso que yo fui a Irán, Irak, Pakistán, a esos países musulmanes, la China comunista, donde no tienen Biblias. Terrible, hermano, eso es tremendo. La Asamblea de Dios tiene un presupuesto, no me recuerdo exactamente, pero el 80% del dinero que entra a las oficinas de la Asamblea de Dios salen a las misiones, van por el mundo, compran, hacen hospitales, escuelas, ayudan a los pobres. Antiguamente eran solo los americanos y los británicos. Después los franceses se incorporaron, los noruegos, suecos, finlandeses, los países escandinavos no tienen Asamblea de Dios, pero se unieron a las misiones de la Asamblea de Dios y trabajan hoy en plena comunión, intercambian misioneros, pastores, y han podido lograr mucho más. Canadá tampoco tiene la Asamblea de Dios, porque allá se llama POC, Penthouse of Canada, que también hizo un convenio con la Asamblea de Dios, se unieron para trabajar en las misiones, por ejemplo, de lo que yo sé, Hong Kong está en manos de las misiones americanas, pero Macao está en manos de Canadá, todos los misioneros canadienses llegan a Macao, que es otro lugar de la misma China, hoy todos en la China continental, pero todos los misioneros y todos los que ayudan, todas las propiedades que compran, vienen de Canadá hacia Macao, y en Hong Kong son los americanos. Así se han dividido el mundo, y siguen predicando, y siguen haciendo, y es mi deseo que nosotros podamos todos los años, la Iglesia le hace una ayuda a la Asamblea de Dios, a los hermanos que han estado con nosotros, para que ellos puedan, como decimos ayer en el Brom, pues tener una comidita extra, allá nosotros en el Brom decíamos, por hacer un pernilito con arroz con guandul, y qué sé yo, yo sé que en los países de esos no comen nada de eso, pero como los puertorriqueños y los caribeños lo comen, pues ellos dicen eso, pero eso lo dicen para poder ellos contribuir y poder bendecir. ¿A cuánto les gusta comprarle sus regalitos a los niños, sus cositas, su ropita bonita, en la Navidad, unas cosas de tiempo así? Los misioneros tuvieron que dejar su trabajo, su familia, tuvieron que dejar todo, y irse a esos países a vivir. Yo me acuerdo, en el dos mil y pico, yo fui a Afganistán, y el misionero me recibió, fuimos, estuvimos predicando, muchachos, bajé como 35 libras, creo que fue el viaje misionero más bendecido que yo tuve, porque no había comida, cuando había arroz no había agua, cuando había agua había arroz no había fuego para cocinarlo, ustedes, mi hermano, cuando, chacho, oiga, tremendo hermano, una vez conseguimos arroz, conseguimos el agua, conseguimos todo, porque eso está en un desierto, no está, miren, llegó un momento en Afganistán que 15, 15, 20 dólares valía un vaso con agua, traían el agua de Alemania, lo traían, por el mojcó que había alrededor, venga, usted no tiene idea de lo que era eso, hermano, después que pasamos, y qué sé yo, un hombre terrible tenía el mar, me di cuenta que del otro, había un lugar de la casa que yo no había entrado, cuando abrí la cortina eran todas las maletas de los misioneros, le dije, hermano, y esas maletas, no es que nosotros nos van al pastor, pero cómo se van a ir, ya ustedes aprendieron el idioma, ya ustedes hablan del idioma, sus hijos hablan del idioma, ya ustedes tienen papeles en este país, ustedes no se pueden ir, y ahí fue que yo le pregunté, ¿cuánto ganan ustedes, hermano? Nosotros ganamos 25 dólares al mes, 25 dólares al mes, ganaban ellos, con cuatro muchachos, para los que se están quejando aquí, que le está yendo mal, al lado, más los musulmanes tratando de matarlos, es terrible, hermano, o sea, que no había ni adentro ni afuera, y por esa razón, hermano, no se sienta mal, cuando en la iglesia hablamos de que vamos a coger una ofrenda, no se sienta mal, hermano, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está poniendo su sudor, su trabajo, en las manos de hombres que están dando su vida por el Evangelio, eso es lo que usted está haciendo, y yo tenía un ahorrito, no sé, no sé cuánto eran, 500, 1000 dólares, yo tenía un ahorrito, y yo me acuerdo, hermano, que le dejé hasta el último peso, y le dije, miren, usen esto para mudarse, compren una mejor ropa, coman, que cuando yo llegue a casa, yo no los voy a ayudar, yo estuve más de 5 años, hermano, ayudándolos todos los meses, todos los meses, yo me siento feliz, que no soy rico, pero el día que yo llegue allá al cielo, Dios me va a recompensar, por todo lo que hice con Él, por su bendición, yo a veces me siento frustrado, hermano, hermano Melgar, me siento frustrado, me veo limpito, bonito, contento, y me siento triste, mis compañeros, mis amigos, que lo abandonaron todo, por el Evangelio, por esa razón, es que tenemos estos cultos misioneros, y no vamos a dejar pasar la oportunidad, hermano Melgar, no, el último culto misionero, sacamos de pelado a los hermanos, estaban pelados, que la iglesia no es para hacerse rico, hermano, el que quiere ser ese millonario, no sé, a Saltebanco, qué sé yo, pero no se meta a misionero, ni a pastor, porque no le va a ir bien, le aseguro que no le va a ir bien, eso no es un rubro, para hacerse misionero, vamos a levantar la última ofrenda misionera del año, vamos a cantar un corito, no sé qué corito cantar, pero, como que el hermano, me está mirando, usted quiere pasar, venga, no lo voy a hacer pasar vergüenza, cánteme ese corito, que usted tiene ahí en la cabeza, y vamos a levantar esa ofrendita misionera, esta semana yo voy a pasar por la oficina del concilio, y ahí me siento, me tomo un cafecito, y le llevo la ofrenda, y ellos se ponen contentos, felices, yo sé que están contando demasiado, pero no se me atreve, cánteme algo, desde allá donde fueron, barón, estaba buscando una maleta, tu misericordia, es mejor que la vida, tu misericordia, es mejor que la vida, mil labios te alabarán, y así mi vida bendecirá, y en tu nombre, mis manos alzaré, tu misericordia, es mejor que la vida, mis labios te alabarán, y así mi vida bendecirá, y en tu nombre, mis manos alzaré, yo puedo dar un aplauso fuerte al señor, hermano, gloria a Dios, muchas gracias hermano, muchas gracias, verdad que nuestra congregación, ha sido una bendición, este año que pasó, pudimos ir a El Salvador, a la República Dominicana, a la República Dominicana, y a Guatemala, tres países que fueron, ayudar al volcán, ayer estaba recibiendo algunos reportes del pastor, que muchas de las personas que nosotros ayudamos, pues, están yendo a la iglesia, en uno de los pueblitos, no me recuerdo el nombre, no quiero mentir, el pastor me dijo, vamos a ir a una casa, le digo, varón, yo casi no voy a casa, porque no conozco aquí, no se preocupe, me dijo, tranquilo, vamos, encontré a una muchacha tirada en un piso, así como, no sé que tenía hermano, pero estaba así como, tu vida, y me dijo la señora, la mamá, la familia, todos estaban ahí alrededor, no se mueve, no habla, no come, terrible hermano, la Biblia habla de que hay azotes, la palabra azote, es un demonio, que posesionan a las personas, y los bloquean, le quitan el hambre, usted se recuerda de, de aquel endemoniado de Galareno, eso era un azote que tenía, era un demonio que lo decía, que se revolcara, se tirara, se tirara contra el agua, contra el fuego, para quemarse, para matarse, terrible, y yo dije, señor, si sos un demonio, tiene que salir en el nombre de Jesús, y fui y le puse la mano, le dije, señor, en el nombre de Jesús, y empezó a sonar, así como si estuvieran arreglando, usted nunca ha ido a un huesero, ¿sabes? un huesero, de esos que soban, y hacen, y le tiran la mano, le tiran los huesos, así sonaba la muchacha, mire, y de repente, la muchacha empezó a hablar, mami, tráeme agua, y pidió agua, pidió comida, no hermano, eso fue tremendo, y el pueblito completo, se enteró, y eso fue bárbaro hermano, empezó una bendición, una bendición, me dice, pastor, tengo una bendición grande ahí, tiene que volver, para que usted vea la cantidad de gente que se han convertido, hay que seguir haciendo la obra del Señor hermano, y todo eso lo hicimos, gracias a usted, gracias al Señor que lo bendijo a usted, y en esa bendición, se salvaron muchas almas, el mensaje de hoy, misión, visión, y pasión, por las almas perdidas, misión, visión, y pasión, la palabra misión, la describieron en la USANA, un congreso de evangelismo que hubo, donde decían que la misión, es como un misil, un cohete, misil, teledirigido, que sale de aquí un ejemplo, a un lugar determinado, el evangelista, el misionero que sale, para llevar la palabra de Dios, es un misil, llega, a un lugar, no sé, Guatemala, El Salvador, Perú, China, Argentina, y a donde llega, la palabra de Dios, empieza a tomar fruto, abundancia, y empieza la gente, a salvarse, y a convertirse, para la gloria del Señor, esa es una explosión, no sé si usted lo entiende, como es el evangelio, es una explosión, que sucede en un lugar determinado, la persona, yo cuando era niño, por ejemplo, llegó un puertorriqueño, allá en mi pueblo, en Perú, con una guitarrita, con una guitarrita, y se le juntaron, tres niños, cuatro niños, cinco, seis, cuando vino a ver, doscientas, trescientas, se quedó con el pueblo, hermano, tremendo, una bendición, y ahí apareció el cura, apareció el cura, y a pelear, y ya era tarde, ya el hombre tenía la mitad del pueblo, ya era tarde, se había quedado con el pueblo, el hombre, y nació la iglesia pentecostal, con una bendición, una gloria maravillosa, la visión, es un cohete teledirigido por Dios, que llega a un lugar, y Dios le da la bendición, las obras del Señor, se glorifica, me impactó mi viaje a la República Dominicana, a los ochenta años, estaba leyendo una historia, que el hermano Salomón Castillo, que llegó a la República Dominicana, tremendo predicador, era un hombre de buena palabra, oratoria, pero el escritor dice, el pastor Salomón, era un hombre pobre, y, nos dimos cuenta que tenía un solo traje, así que, igual una sola camisa, así que la esposa lo lavaba por la mañana, y lo usaba por la tarde, después lo usaba por la mañana, lo usaba, en ese tiempo no había Facebook, usted se imagina que en Facebook, salga usted todos los días con la misma ropa, van a pensar que fueron el mismo día, y, no, 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 por eso dice, y hay un dicho, no sé, en el país de usted, pero en el mío, las mujeres dicen, ay chicos, yo no quiero verme con una fotografía, con la misma ropa, todo lo dice, pero, eso allá en Perú, allá en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Chile, no pasa eso, pero, en esos tiempos, me impresionó mucho, me impresionó mucho, lo único que le tuvo un año, y se fue, no pudo quedarse más, se fue, pero dejó un impacto tremendo, que 80 años después, todavía, están hablando de él, miren que tremendo, así que, lo importante, no es la apariencia, lo importante, no es como usted se ve, no es la marca de su ropa, que usted está usando ropa de marca, francesa, americana, lo importante, lo que tú tienes allá adentro, quién tú eres, lo que hay allá adentro, y por esa razón, la visión, es la que mantiene la misión, que voy a hacer, que es lo que tengo que hacer, porque estoy aquí, voy a predicar las almas, voy a predicar, buscar las almas, voy a seguir hablando, que Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo tiene un aporto, esa es la visión, que viene con la misión, que Dios nos ha mandado, pero eso necesita un combustible, necesita un fuego, como una locomotora, que hay que tirarle leña, para que, hay que tirarle leña, esa es la pasión, la Biblia dice, que Jesús contempló las multitudes, compasión, dice la Biblia, me impresiona, y esa palabra aparece, pero la que más me gusta, es en la multiplicación, de los panes, de los pechos, que dice que, que subió la multitud, y sintió, compasión, la pasión, que trae adentro, que mantiene, a la persona, en el propósito, en la visión, en la visión, que Dios les ha mandado, como, dijo nuestro querido hermano, José Melgar, es correcto, nuestro hermano Alonso, tiene ese ministerio, desde que llegó, eso fue, fuego a la lata, y yo le dije el otro día, oye, esas vacaciones, que tú, que tú te hemos tomado, que son muy largas, las vacaciones tuyas, tú quieres romper, tus vacaciones, no pastor, si yo estoy ahí, vamos para adelante, no, tranquilo, ya yo traje los flyers, traje los, conseguí, hasta más videos, que conseguí, hice unos flyers, de la iglesia, y yo también, voy a romper las vacaciones, y me voy, y este sábado, lo de la tarde, no, hay seguro mail, unión, 60 dólares la hora, al onche, sí, pero el onche va a ser, la semana que sigue, esta semana no, la otra semana, y la otra semana, no va a haber nadie, no, tranquilo hermano, que, venga, comparta, tenga una experiencia, sepa del propio corazón, como usted, es un instrumento, en las manos del Señor, ya usted sabe trabajar, sabe manejar, ya usted sabe el inglés, ya usted está, ahora, aprenda un nuevo oficio, como Jesús le dijo a Pedro, te haré, pescadores, de hombres, tremendo, y eso es una bendición, muy especial, el versículo que tengo ahí, es Filipenses 4, 22, y tengo, Isaías 6, 8, pero, lo voy a hacer al revés, porque, cronológicamente, 800 años antes de Cristo, Isaías lo dijo primero, y el apóstol Pablo, le dice a Filipenses, 70, 60, años después, de Cristo, como unos 30, 40 años después de su muerte, escribe en esos textos, pero, hay aquí una palabra tremenda, donde el profeta Isaías, tiene un llamamiento, Isaías era familia del rey Usías, y el rey Usías, era un rey, que protegía a su sobrino, a su familiar, y el profeta, tenía, todas las goñorías, tenía el profeta, lo tenían bien al profeta, comida, ropa, ministerio, lo tenían en alto, el profeta estaba montado, estaba bien, bien, estaba el profeta, que no había por qué complicarse, pero, el rey, estaba en pecado, estaba caído, estaba letroso, y el profeta, no se preocupaba, dice, no, está bien, si me tienen bien, que viva el rey, como le dé la gana, no se como usted, le llama eso, pero, eso sería como, una posición muy cómoda, no, un comodín, en total que yo viva bien, no me importa, como haga la gente, por demás, pero déjame decirle algo más, Dios tiene que tratar, con el profeta, porque así es como Dios brega, con la persona, que él designó, que él le puso, y le dice, y le muestra, y le hace un llamamiento, porque no lo hizo, en el capítulo 1, sino que aparece, en el capítulo 6, porque le dio cuenta, al profeta, lo dejó correr, y al final, cuando el profeta, no reaccionaba, lo jaló, y le mostró, su gloria, le mostró, una visión, donde vio querubines, y un querubín, con una tenaza, cogió una brasa, del altar, y le quemó la boca, porque le dijo, que era, hombre de labios y mundo, sabe Dios, como hablaba ese profeta, sabe Dios, como se expresaba, ese profeta, pero Dios, tuvo que quemarle la boca, quemarlo, y entonces, santo, 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 algunos dicen que fue, santo a Dios, santo a Dios,